hola hola a todos y si como lo dice el título de este vídeo te daré unos trucos para que mejores el rendimiento y la velocidad de tu smartphone android si quieres conocerlas no te desconectes porque comenzamos bien sabemos que con el paso del tiempo nuestros smartphones se va volviendo lento aunque eso es un proceso completamente normal pero si cuentas con un móvil con un hardware modesto pues ya entenderás pero esto no es motivo para que lo cambies de primerazo ya que hay varias cosas que puedes hacer para remediar esta situación cabe aclarar que los trucos que veremos o mencionaremos en este vídeo aplica para cualquier móvil android uno de los principales motivos creería que para que el móvil pueda ir más lento es el almacenamiento que por lo general cuando está casi lleno nuestro dispositivo comienza a ir más lento en las lecturas y escrituras y pues obviamente para darle un respiro a nuestro smartphone lo mejor es liberar grandes cantidades de dicho almacenamiento borrando bien sea fotos archivos conversaciones y pues si no deseas perder nada de lo que tienes lo más recomendable es tomar alguna nube de información ya pues debes ver cuál te conviene más hay muchísimas empezando por las de google google drive está one drive esta mega esta box bueno en fin hay un sinnúmero de nubes de información donde puedes guardar o hacer un backup de todo lo que tengas en tu móvil con el fin de que pues no ocupe más espacio aparte también si quieres optimizar más el flujo del móvil hay una aplicación muy buena y que recomendamos y es súper útil para esos casos y hablamos de files de google es una aplicación que te ayuda a optimizar el móvil con unos simples toques otro apartado o algo muy particular que no hace ninguna aplicación optimizadora es liberar el espacio que ocupan las aplicaciones a qué me refiero con esto recordemos que las aplicaciones cada vez que se utilizan ellos van generando archivos que se acumulan en el almacenamiento y obviamente esto hace que ocupe uno no se da cuenta de ello pero cuando queremos aquí va un ejemplo clásico es si queremos realizar alguna actualización a través de la play store de repente tal un mensaje diciendo tu teléfono que no se puede actualizar porque no cuentas con espacio cuando te has dado cuenta que has depurado información o sea has borrado fotos vídeos cosas así para liberar este espacio que hay que tener en cuenta que debes recordar los usuarios y contraseñas de las aplicaciones porque lo que hacemos aquí es un reinicio a las aplicaciones y pues esto hace que deba reiniciarse solicitando nuevamente la información por ejemplo si ustedes van a hacer este proceso con facebook al momento de volver a abrir te va a solicitar el usuario y la contraseña por lo que debes recordar muy bien esto ya hicimos un vídeo sobre cómo poder guardar toda esa información de una manera segura te voy a dejar un link en la descripción o una etiqueta por aquí arriba para que vayas y pues puedas tener esa aplicación y guardar toda esa información cosa de que si en algún momento necesitas reiniciar o formatear o que se te olvido la contraseña pues pueda recordarla a través de ese aplicativo bueno como siempre lo hemos dicho android es un sistema operativo que nos permite ver y tener un mundo de aplicaciones pero cuál de todas esas aplicaciones que tienes utilizas bueno puede que en algún momento hayas instalado alguna aplicación pero sólo la usaste en ese momento y no la volviste a ver pues les cuento que esto no solamente ocupa espacio de almacenamiento sino que la mayoría de esas aplicaciones se conectan a internet y corren en segundo plano por más que no la utilices o no las abras y esto conlleva a que pues el móvil realice procesos diarios haciendo que ocupe recursos de nuestro smartphone pues la recomendación en este caso es que desinstalen estas aplicaciones que no están utilizando y pues de esta manera van a poder liberar ese trabajo de la memoria ram mejorar el rendimiento e incluso hasta ahorrar batería muy bien este siguiente truco es uno de los más antiguos que hay o existe pero nuestro móvil cuando realiza alguna acción como lo es abrir una aplicación hay una animación que hace que se vea bonito esta transición pero es algo que dura un instante para que ustedes vean esta animación requiere de un procesamiento 3d haciendo de esta manera trabajar al procesador y haciendo que esto consuma batería y bueno pues para desactivar las animaciones simplemente debemos ir a las opciones de desarrollador si no cuentas con esta opción lo que debes hacer es lo siguiente vamos a ir a los ajustes del sistema luego van a ingresar en la última opción que hay del dispositivo que es acerca del sistema allí nos vamos a ir a información del software luego buscan el apartado que se llama número de compilación aquí debes pulsar varias veces hasta que te indique un mensaje diciendo que ya eres desarrollador en el caso que tenga sistema de bloqueo sea pin contraseña o patrón ahí te va a pedir ese ese acceso y simplemente ingresando ya quedas como desarrollador luego te regresas te vas a ir a los ajustes del sistema y allí vas a ver opciones de desarrollador simplemente ingresan a ese apartado y en la lupita que encuentras en la parte superior derecha lo que haces es colocar ahí animación vas a buscarlo y automáticamente te dirige al apartado de animaciones del sistema lo que haces es desactivar y pues ya vas a notar el cambio porque vas a notar el cambio porque ya las transiciones no la vamos a ver va a ser un poco más tosco más seco al momento de una aplicación por ahora de una vez y pero eso es lo que necesitamos que rinda nuestro dispositivo y pues esto hace que optimicemos también bueno muchas de las aplicaciones que utilizas en tu día a día estas cuentan con una versión light o sea una versión más bueno no tanto pequeña sino menos pesada y pues que no ocupe tantos recursos son versiones más livianas son más simples y que consumen mucho menos recursos algunos ejemplos son google maps facebook instagram messenger y pues entre otras muchas aplicaciones lo único que debes hacer es ir a la tienda de aplicaciones y buscar dicha versión la instalas y pues el funcionamiento o la temática que tenga tu aplicación que más utilices va a ser muy muy similar a la que estás acostumbrada de esta manera vamos a optimizar recursos del sistema nuestro equipo va a ser más fluido no vas a tener problemas de bloqueo ni de lag y también vamos a optimizar el rendimiento de la batería bien pues este siguiente truco es muy importante y es actualizar el móvil a la última versión algunos usuarios pasan meses con actualizaciones pendientes y éste no las instalan bien sea por me por miedo oa perder datos oa cambiar ciertas partes de la interfaz pero la mayoría de actualizaciones llegan con el fin de solucionar fallos e implementar optimizaciones del sistema así que si bueno si tienes alguna actualización pendiente te recomendamos que la instales bueno pues para muchos les va a parecer este truco muy raro pero es recomendable no lo decimos nosotros sino mucha gente y es apagar el móvil unos cinco o diez minutos cada cierto tiempo porque se debe hacer eso simplemente porque esto le dará un respiro a los diferentes componentes con los que cuenta el dispositivo que es el procesador la memoria ram por ejemplo recordemos que la memoria ram es una memoria volátil quiere decir que al momento en que se reinicie el dispositivo se va a limpiar absolutamente por lo que al encenderlo pues te darás cuenta que va a ser mucho más fluido y pues esta memoria siempre vive cargada de información como lo mencionábamos de esta manera liberamos procesos y el rendimiento se notará cuando enciendas nuevamente tu dispositivo bueno sé que para muchos este truco puede ser algo complejo pero va a ser muy útil y es reiniciar de fábrica nuestro dispositivo o nuestro smartphone de vez en cuando si ustedes ven que el terminal comienza a ir muy lento y pues de después de haber hecho los trucos que ya mencionamos y sigue malo o sea que siga lento o se siga bloqueando que no habrá alguna aplicación o se quede pensando lo más recomendable es antes de hacer este proceso es que realices una copia de seguridad y luego restablecerlo de fábrica desde los ajustes del dispositivo no es nada difícil simplemente ingresan a los ajustes ahí en la lupita buscas restablecer y ahí te van a aparecer diferentes opciones la más recomendable es la que borra por completo el dispositivo o sea elimina todo absolutamente y lo deja como si lo hubiera sacado de la caja en este momento de esta manera este proceso eliminará todos los datos del dispositivo y lo iniciará como si lo acabaste de sacar de la caja el resultado será un móvil mucho más rápido y sin problemas como los que tenías anteriormente si tu móvil tiene algún tiempo deberías o es recomendable hacer este proceso cada tres o cuatro meses sencillo si puede ser muy complejo muy harto porque al momento de hacer esto pues tienes que volver a instalar las aplicaciones pero si haces bien la copia de seguridad no vas a tener ese inconveniente recuperas esa copia automáticamente te va a traer todo lo que tenía el dispositivo aplicaciones archivos imágenes vídeos audios bueno en fin todo si haces bien la copia de seguridad muy bien y pues de esta manera lo más recomendable es que debes seguir estos trucos o estos pasos con el fin de que asegures que nuestro smartphone comienza a ir mucho más fluido y acelerar buena parte del sistema si son trucos puede que para muchos sean muy sencillos muy básicos pero para otros no pero si sigues estas recomendaciones créeme que tu equipo va a ir muy fluido sin ningún problema y no vas a tener problemas más adelante de que cambiarlo de que me pasó esto me pasó lo otro por ahí hicimos unos trucos también para mejorar la optimización de la batería del dispositivo te dejo el link en la descripción y bueno como siempre el apoyo de todos ustedes esperamos que si les guste déjanos un enorme like ayúdanos con un comentario si tienes dudas o inquietudes estaré atentos a leerlos allí abajo y nada soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau